Hola amigos de Got Talent, mi nombre es Claudia Castro, tengo 45 años, me dijeron que si quería no dijera la edad, pero estoy orgullosa de mi edad. Vengo de la comuna de La Floría y aquí estamos para entregar lo que mejor sé hacer, lo que más amo en la vida que es cantar. Hola, hola, qué gusto, estoy nerviosa, sí, me hace un poquito así, pero feliz, feliz a la vez y dispuesta también a entregar lo que mejor pueda en este escenario para todos ustedes, para quienes estén viendo este programa. Linda, amor, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Claudia Castro, la barca, no olvido a mi mamita jamás, de la comuna de La Floría, vengo desde allá, con todo el ánimo y patudamente quiero representar a todas las mujeres dueñas de casa como yo, que no han cumplido su sueño y que las invito porque se están abriendo las puertas y vamos que se puede. Mira, elegí esta canción porque creo que entrega un mensaje súper poderoso a la mujer, a la mujer con los tiempos que estamos viviendo, que necesitamos empoderarnos mucho más de nosotras mismas, no para pasar por sobre nadie. Mayormente el trabajo de los cantantes es de noche, pero yo opté por ser madre, así que cumplí ese rol hasta que ya pude desarrollarme de mejor forma. Mi bebé se llama Iván. ¿Te quieres decir algo, Iván? Me tocaste la fibra. ¿Por qué me tocaron la fibra? Porque fue un embarazo sumamente complicado, el que yo viví, con riesgo de que él pudiera irse en cualquier minuto. Entonces ahí yo me cuidé, me cuidé para firmarlo dentro de mi guatita. Y lo hice tan bien que ahora ese bebé tiene 20 años, es el hombre de mi vida. O sea, si yo puedo hablar de una persona especial en mi vida, es mi hijo, que me ha dado la fuerza para hacer muchas de las cosas que he hecho. Y ahí, hijo, voy a seguir yo aquí, mamá gallina, siempre para ti. Te amo y gracias por todo, gracias por ser como eres. Te adoro. Aquí estoy yo. Vamos, entonces, con toda la fuerza, el escenario es tuyo, disfrútalo, gózalo y nada, vamos arriba. Este es lo que me dijeron, todo usted disfrute, dure lo que dure, usted disfrute. Y voy a hacer caso. Por favor. Vamos. Ahora entiendo, ahora entiendo su ropa. Abajo, 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 las reprimidas, con buifay y un violento resoplar, quemándose. Esa circulación primadera del sexo es la energía que quiere vivir de adentro. Déjala que se mueva, desnuda, si lo prefiere, déjala que libere bailando su pensamiento, a ver si así revienta el silencio que le vigila. La 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 Bailará ¡Baila! ¡Pero qué reina, diosa, magnífica! ¡Te pasaste! ¡Qué agotador es esta energía! ¡Gracias por dejarme entregar esto! ¡Gracias por esta oportunidad! ¡Gracias a ti por venir! ¡Qué hermoso escucharte! ¡Qué fuerza! ¡Qué lindo además lo que nos comentabas! Porque efectivamente tu labor es inmensamente importante y realmente requiere de mucha generosidad a ver, como tú dices, no sé si lo expresaste así, pero haber postergado, digamos, este sueño o esta, digamos, ganas de expresarse para poder estar ahí con los niños, con la educación, con la crianza. No quiero ser un mártir porque yo opté por ser madre. ¡Exacto! Y eso me hizo inmensamente feliz hasta el día de hoy porque tengo un hijo maravilloso y un compañero que está ahí también en toda mi familia también. ¡Gracias a todos ellos! Y eso es experiencia también y eso es lo que te hace estar hoy día acá con esa fuerza porque representas la mujer chilena, la mujer latinoamericana que lo da todo por su familia, por su vida y creo que tu sueño también evidentemente era ser madre que es una labor hermosa que admiro y de verdad te pasaste tu fuerza. Sin duda eres un huracán de talento. Yo creo que hasta el show quedó así un poco Marcelo Lago de algo está pasando de verdad que removiste todo. Sí, el mensaje a quien quisiste representar a la mujer, a la mujer, Esa fuerza voy a decirlo muy simple pero me dejaste loco. Gracias. Claudia, ¿con quién viniste? Vine con una amiga una amiga que siempre confía en mí para estas cosas y ahí está ahí siempre tú puedes, tú puedes, tú puedes y vino también porque sé que va a vivir de la misma forma que yo esta pasión por la música. Me llama la atención la elección de la canción si bien es una canción compleja, ¿no? Tiene de todo. Sí, de todo. Difícil de cantar pero una letra poderosa en fin pero tu energía es impactante. Voto por lo que me entregaste que fue maravilloso un sí. Gracias, Claudia. Desde la casa al escenario a cumplir sus sueños y a seguir haciendo disfrutar a las personas que que nos toca el corazón. Mi voto es sí. Gracias. Mi voto también es un sí. Por toda tu generosidad, por ese trabajo que hiciste y que haces diariamente que realmente te lo merece con crece. Mi voto es un sí. Bienvenida a Got Talent Chile. A romperla con todo. Dios, a reina. Bienvenida, Claudia. Ay, gracias. Gracias. ¿Qué más? Tenemos uno cada una y yo quiero decir arriba las desatadas, arriba las atrevidas, arriba las que siempre quisieron soñar y no pudieron pero quiero con esto darle un empujón directamente a la semifinal de Got Talent Casa. ¡Gracias! 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 La, 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 la la, 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 la La, 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 la La, 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 la la, 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 la La, 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 la ¡Ay, que me despeine! Desatada. Por desatarte te pasa. Muchas gracias. Guerrera. Gracias. Bien. El es un ejemplo. Este es su botón dorado del tel No podemos abrazar Pero siente nuestra energía Creo yo que la energía también De quienes nos están viendo en este momento Muchas gracias Te pasaste mi amor Gracias a ti Te vienes con nosotros a celebrar Felicidades a celebrar No, esta callada no Se la adueñó Se la tragó la canción Qué bello, qué adrenalina Me podría quebrar un pie Aquí no lo voy a sentir Tú sabes que, mira, son muy pocas Las posibilidades contadas Las que tenemos para apretar el botón dorado Y lo hicimos hoy tan felices Reciendo por ti Porque no solamente tienes el talento Sino que tu discurso, tu corazón Nos llegó directo Y te lo mereces Muchas gracias, muchas gracias por este reconocimiento Es súper importante La verdad que voy a seguir en esto con muchas más ganas Y tratando de representar en todos sus ámbitos Toda la mujer chilena Y esta canción, para que cachis, Denise En esos programas de los años 80 Dejó la cargada Porque era Es la circulación primaveral Del sexo Y bueno, de nombrar la palabra sexo Arriba un escenario era como Era heavy Una revolución Conozco muchas historias de mujeres Que por dedicarse a sus hijos Por dedicarle su vida Al cuidado de otros No pudieron desarrollarse En lo que quisieran En el arte que quisieran Y quiero también que tú te tomes esa cámara Para que le digas a todas Que siempre se va a poder Que siempre está el tiempo Y que lo hagan Que no duden La verdad que siempre lo he creído, María José Siempre lo he creído Por eso he tenido la esperanza De que en algún minuto iba a llegar la oportunidad Pero no entendía ¿Por qué no se dio a lo mejor cuando yo tenía Diecinueve, veinte años? Pero ahora lo entiendo Y entiendo que tengo que entregar ese mensaje A la mujer chilena Que sí se puede ¿Cuándo? No importa Pero se puede Y vamos a poder Tengamos cien hijos No importa porque con el amor Podemos sobrepasar cualquier barrera Se puede, chiquilla Se puede, amigas mías Muchas gracias Aquí estamos para representarla Cuando apretaron el botón dorado Para decir Pasa directamente a la semifinal Se me detuvo el tiempo Y recorrí Todas esas otras oportunidades que siguieron Que no tuvieron fruto Que más que motivación Fueron De pronto una frustración Pero a pesar de esa frustración Seguí adelante Porque creí en mis sueños Y eso es lo que quiero Que sepan todas las mujeres de Chile Que los sueños hay que creer Porque como decían Quizás va a tardar Pero en algún minuto El premio tiene que llegar Aquí está el mío Estoy feliz Claudia Castro A la semifinal de Got Talent Espero ser